Nelor pintado comercial. Así es ganaderos, el Nelor pintado comercial también existe, no todo el pintado es puro y este video está 100% dedicado a todos los ejemplares comerciales. Infortunadamente en nuestros países casi todos los ejemplares Nelor pintado que podemos encontrar o los diferentes ganaderías que manejan Nelor pintado lo tienen puro, meramente genética. Y eso también es un impedimento para muchos ganaderos que quieren adquirir unos ejemplares Nelor pintado ya que tendrían que pagar un costo extra y como siempre hemos hablado tener ejemplares puros cuesta bastante dinero. No solamente es el dinero sino la disposición que tenga el ganadero a esos cambios que se tienen que hacer dentro de las fincas para poder tener unos ejemplares en buenas condiciones. Y que claramente estos ejemplares cumplan con las expectativas, se pueda sacar ese retorno a esa inversión que se realizó porque son inversiones muy altas y que pues exista ese grado de satisfacción también a todos los ganaderos que adquieren la genética. Y cuando digo que infortunadamente es porque en Brasil si podemos encontrar estos ejemplares comerciales como los que estamos viendo acá, estas hermosas crías Nelor pintado 100% comerciales, comerciales de un bajo costo, todas criadas a potrero 100% pastoreo. Y cuando nos referimos a comerciales no tiene nada que ver de que sean malas ni que no sea una buena genética, es más, en Brasil son tan altos los estándares de calidad en la mayoría de fincas, en la mayoría de facendas, que los procesos de selección son prácticamente los mismos con ejemplares puros como con ejemplares comerciales como los que están viendo en el video. Y son ejemplares de excelente calidad, de hecho vean estas hermosas vacas pintadas, unas vacas de calidad y sobre todo negras que son las más escasas, muy difícil, o no es que sea difícil, se encuentran pero es quizás las más pedidas, las más demandadas, en lo particular me gusta más el negro que el café pero las dos tienen una demanda muy alta y vean que bonitas se ven. Y por eso reitero la importancia de que todos los ganaderos que tengan su finca, no importando el tamaño, sea grande o pequeña, realicen esos cambios, tengan esa disposición al cambio para poder hacer esos procesos de selección que al tiempo, no va a ser inmediato, van a mostrar unos excelentes resultados. Y cuando se hablan de resultados, vean nomás estas excelentes ejemplares, unas vacas muy buenas, bueno también unas vacas blancas, un elor blanco acá, vean las pintadas, excelente calidad, muy buena talla, son vacas que tienen intervalos de partos de 12 meses, excelentes, unas vacas muy bien seleccionadas, parto anual y no se dejan más de 5, 6 años en el rebaño. En muchos de los casos me comentaban varios dueños de las fincas que no dejan pasar una vaca de más de 5 años, imagínense ese nivel teniendo en cuenta que en países como Colombia donde tengo mayor conocimiento de diferentes ganaderos, aparte de lo que nosotros hacemos en la finca, que dejamos animales hasta 9, 10 años, que no debería ser así pero sucede. Y son estos cambios o pequeños cambios que igual eso es algo progresivo, algo que se va haciendo poco a poco, los que nos van dando una mejor selección, unos mejores ejemplares, una mejor genética, etcétera, etcétera, sin tener la necesidad de que todo sea puro y volvernos puristas. Un abrazo.